hola qué tal queridos descaros y bienvenidos una vez más audio testa yo soy dj pingüino mix y me acompaño y estamos estrenando una nueva sección que por cierto es una sección que no tiene nada que ver con lo que estamos ejemplificando aquí estamos tomando y acá es algo más un trip sano ok supongamos 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 estamos en zona fitness estrenamos sección ya con eso muchas gracias gracias por quemar nuestro tiempo tan valioso y tan caro en televisión bueno supongamos supongamos que ya podemos hablar que ya podemos hablar solo supongamos porque ese güey va a seguir interrumpiendo entonces un elefante no ya fuera de cotón pues bueno vamos a empezar a hablarles de algo muy importante que es pues todo esto de lo que es la buena alimentación la mamadez exactamente no parece vibrador wey si el huevo eso también es la mamadez si ustedes tienen en cuenta que para poder estar saludables y tener un buen cuerpo hay que hacer tres cosas pues todo va a ser mucho muy fácil no la primera es alimentarte sanamente hacer ejercicio y tener buenos suplementos no wey son los suplementos contar con un clip o un set de buenos suplementos el día de hoy les vamos a dar una dieta les vamos a dar lo que es una rutina para bajar lo que son kilos, quemar grasa y vamos a hablar de algo muy importante con respecto a esto que son los termogénicos los termogénicos para que mal reza traigo 5 mancaras no dale la vuelta no dale la vuelta sabes como bajas de peso mas rapido wey chingandote dos barras si wey dos barras de caca de este tamaño wey no 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 dos kilos de frijoles dos barras tres manzanas y una linea de coca no mandes con la linea de ilusionada a su vida señores esto fue audio testa en el siguiente programa para actores políticos nos vemos la próxima habló el hijo del diablito show no pues bueno ya vamos a entrar en materia basta de mamada vamos a entrar en materia como diríamos en el audio mexicano y pues resulta que hoy en día es muy fácil poder sacar una dieta solo hay que entender tres cosas dentro de la nutrición lo que son carbohidratos grasas y proteínas teniendo en cuenta estas tres cosas uno va a poder hacer maravillas yo creo que en el blog diario que voy a estar subiendo les voy a estar voy a tomar esto precisamente para que podamos comprenderlo más a fondo esto va a ser dentro de los blogs que hago a diario mientras tanto les podemos decir que para comer saludable no tienes que hacer una super dieta no esto es así de sencillo come cinco veces al día para que tu organismo empiece a trabajar más ok para que empieces a quemar más grasas para que no estés acumulando precisamente grasas innecesarias no carbohidratos innecesarios para tener un balance mejor dentro de nuestra rutina y vas a ver que te vas a sentir hasta muy chido al decir come cinco veces no hablo que comas en abundancia haz porciones haz porciones del tamaño de tu puño me explico sencillamente en el desayuno de lo que vayas a desayunar cómete dos porciones de tu puño de lo que mida tu puño ok como colación te comes una porción de lo que mida tu puño de lo que quieras ya sea manzana, lechuga si quieres comer cacahuates, cacahuates todo lo vamos a racionar por porciones a la hora de la comida va a ser nuestra porción más fuerte por decirlo así vamos a agarrar y vamos a poner tres porciones pero las vamos a mezclar entre carbohidratos proteínas no, agua puedes tomar lo que quieras wey de hecho el agua es un factor vital en esto porque te va a ayudar a quemar la grasa más rápido y a desecharla de tu organismo no todo lo que son tus colaciones hazlas de un puño una porción del tamaño de tu puño lo que es desayuno lo que es desayuno y cena o merienda cómete dos puños y lo que es la comida que podríamos decir que es lo más fuerte cómete tres puños de lo que vayas a comer si vas a comer pasta ponte si a huevo un puño un puño no en cuestión de líquidos te recomiendo que pues bueno si estás tratando de bajar de peso de hacer dieta y eso ya bajes a esto justamente a la cerveza a las bebidas que traen gas todas las bebidas carbonatadas al refresco no te digo que lo dejes así de lleno procura evitarlo si al mes te chingabas no sé una cerveza cada dos días procura hacerlo una cerveza cada cuatro días cada cinco días por decir algo no te digo que la parte de tal es imposible que tienes una y te la metes en él vamos de cuenta ok y bueno eso es con respecto a la alimentación para que esta alimentación o esta dieta te funcione pues obviamente tienes que hacer ejercicio tu ejercicio se tiene que basar siempre en dos cosas un ejercicio de cardio y otro ejercicio en donde fortalezcas o hagas masa muscular dependiendo de lo que quieras hacer este ejercicio lo puedes variar con diferentes tipos de ejercicios ya sea hipnasio ya sea box ya sea lucha libre ya sea yoga o sea cualquier ejercicio pero lo que vas a tener así de tajo en tu rutina siempre va a ser un cardio ya sea que te vayas a caminar que te pongas a hacer bicicleta que te pongas a hacer escaladora que subas y bajes escaleras a lo imbécil en un edificio mientras sea un cardio te va a servir ojo el sexo entra dentro del ejercicio de cardio pero no siempre lo puedes hacer jajajaja hagamos de cuenta que tu mujer quiere diario solo hagamos de cuenta porque hay cuatro días del mes que no va a poder jajajaja jajajaja eso es relativo vamos a poner ella van a chingar wey bueno eso es con respecto al ejercicio la rutina que les vamos a dar a continuación es una rutina basada en cardio y en ejercicios para disminuir y no aumentar ok escuchenlo bien vamos a empezar con nuestro cardio que nos recomienda para cardio este primero que nada si como dice diap1 mix es muy importante tener una alimentación balanceada eso es el primer ejercicio que tiene que hacer así es que la vamos a poner en un columpio lo de los refrescos media casero eh esta esta no tanto porque últimamente han hecho estudios donde esta te disminuye el colesterol malo jajajaja y uno hablando saludable ya pasó el del pan bueno eh vamos a hablar de termogénicos termogénico que es un termogénico es una sustancia que te va a ayudar en tu rendimiento y te va a ayudar a quemar mas grasa a concentrarte en el ejercicio que estas haciendo es decir te vas a sentir una pinche maquina ok yo uso termogénicos porque yo soy la viva imagen en algún momento les mostraré una fotografía voy a poner una foto en el lugar donde estaba Aysen eh probablemente no quepa si es que no va a estar la foto jajajaja yo pesaba como 100 kilos un pendejo y bueno no 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 el peso es 50 si bueno pero ya es mas chido pero ya cambio el peso wey ya cambio el peso wey ya es mas chido ya el peso antes no era el bullying el peso el peso a huevo uno se siente mal con el peso por lo menos yo no eh bueno el chiste esta en que los termogénicos son buenos pero no van a servir de nada esos termogénicos si exactamente un hijo de baby we no mix eh al hacer una dieta mas un termogénico eh va a sentir como va a estar bajando y se los juro porque yo al principio era renuente a este tipo de sustancias pero después de que las probé dije se hizo adicto claro hoy en día lo llevamos a oceánica hay que mencionar eh ha reflexionado mucho con respecto a las sustancias que se mete hay que ya dejó la coca también la pepsi fuck you y la fanta hay que decir que estas sustancias no las puede consumir banda con problemas cardíacos exactamente banda con problemas hepáticos banda con problemas de riñón escuchaste pati no puedes consumirlos este no los pueden consumir porque son te alteran el sistema nervioso te alteran bastantes partes obviamente como todo eh cuando es en exceso hace daño igual el ejercicio igual las dietas igual los suplementos ok termogénicos y todo exactamente eso vamos a pasar ahorita eh ok vamos a explicar primero lo del ejercicio ah bien y pasamos bien a los termos te parece ok yo como cardio yo les recomiendo hagamos de cuenta porque son solo 45 minutos yo como cardiovascular les recomiendo yo era muy renuente a correr no me gustaba pero realmente esta muy chingon cosa que a mi no me agrada pero bueno osea en mi caso yo les recomiendo correr unos de 30 a 40 minutos los primeros 20 son de agua después si usan un termogénico se los recomiendo usar de medidas porque van a usar la grasa precisamente no van a usar carbohidratos no van a consumir ni nada la grasa tiene la fortuna de que molecularmente como su enlace es más fuerte cuando uno lo rompe eh van a usar más energía o es más energía con la que se usa ok entonces para cuando yo voy a usarlo en ayunas hay que correr de 30 a 40 minutos diarios y se puede exacto eh segundo en una rutina de gimnasio dependiendo de lo que usted quiera hoy daremos la de bajar el peso exactamente después daremos la de subir lo que va a hacer es que va a hacer repeticiones eh ya sea que quiera hacer vamos a ponerlo así el lunes vamos a hacer hombro y espalda que es lo que quiera ¿no? o hombro y brazo podría ser es que tiene que ser antagonista eh por ejemplo un lunes pecho ok tríceps ok martes puede ser espalda y bíceps ok y ah miércoles este puede ser eh pierna pierna este el hombro lo puede hacer aparte porque eso es un poquito bastante la verdad es está cabrón el hombro está cabrón podemos dejar el miércoles pierna y el jueves hombro el jueves hombro y terminar con pecho y otra vez tríceps ok lo que vamos a hacer en esto es que durante nuestra semana vamos a hacer el ejercicio pero vamos en lugar de aumentarnos peso vamos a aumentarnos repeticiones si es posible hacerlo sin nada de peso en la máquina para que nosotros hagamos puras repeticiones ok no vamos a estar cargando y vamos a hacer más movimientos aquí lo que vamos a hacer es que vamos a obligar al músculo a quemar y no a aumentar porque cuando tú aumentas peso aumenta la masa muscular y no baja exacto eso que está diciendo el día y el primero es importante o sea si no le metan peso o sea a un principio a un principio no le metan nada de peso la primera semana agarren la de acondicionamiento y no le metan nada de peso aviéntenselo puras repeticiones puras repeticiones y conforme va pasando el tiempo van pasando las semanas vayan metiéndole una libra dos libras o bueno en kilos 5 o 10 kilos porque aquí normalmente los aparatos de ejercicio vienen en kilos en algunos en algunos porque hay otros que vienen en libras en el marfrides en libras y como si no te hubiera acá bueno podrías pero bueno ok con respecto a eso vamos a empezar a hacer puras repeticiones a un principio de la primera semana aviéntate cuatro repeticiones cuatro series de veinte repeticiones a la segunda semana vas a hacer las mismas cuatro series pero le vas a aumentar cinco repeticiones más es decir que ya no va a ser de veinte van a ser de veinticinco ok para cuando llegues al mes tú vas a estar haciendo repeticiones repeticiones de setenta y cinco me parece cinco treinta como de cuarenta y cinco repeticiones por por serie no si si y haganlas en super serie sin y sin sin peso ok que es la super serie la super serie la super serie es una combinación de varios ejercicios son como decimos en el largot populares como da una vuelta a la manzana que me refiero con esto a que se agarre unos dos tres aparatos aparatos y vaya en serio en serio en serio ponga intervalos de descanso aproximadamente de uno a dos minutos para que deje respirar a la musculatura esto es importante también durante el ejercicio hay que saber respirar porque ayuda a uno a respirar al músculo ok y manda oxigenación necesaria para poder aguantar un poco más las repeticiones no como les decía no vamos a ocupar nada de peso porque de hecho no lo necesitamos a un principio lo que queremos es bajar entonces queremos quemar ya como para el quinto o sexto mes pues ya empezaríamos a meterle peso y disminuiríamos nuestras repeticiones bueno no disminuiríamos si nuestras repeticiones y aumentaríamos las series ok porque ya le estaríamos metiendo peso vamos a estar haciendo esto es para aumentar la masa muscular ok le estaremos metiendo si estábamos haciendo cuarenta y cinco series las vamos a bajar otra vez a veinte con cinco repeticiones exacto ok bueno en el aspecto de ahorita vamos nada más a dar la de quema grasa exactamente esto bueno ya les explicaremos mucho mejor la próxima vez haga un próximo mes o sea como dice de uno un minuto y medio más o menos para la recuperación hidratarse bien exactamente siempre hay que estar bien hidratados con agua exacto y si consumen proteína esto es importante consuma la la mitad de su bota de proteína a la mitad de su ejercicio y la otra mitad al terminar el ejercicio esto lo que va a hacer es ayudarle al músculo a recuperarse si mucho más rápido la proteína funge como el cemento en la construcción saca de quicio lo que pasa es que cuando usted hace un ejercicio que traumatiza al músculo rompe fibras entonces necesitamos recuperarlas exactamente necesitamos como que ponerles cola loca para que se se menciona de que hay gente que se espalda por las proteínas y no son esteroides ok también dentro del próximo bloque bueno la próxima vez que tengamos este segmento les explicaremos bien lo que son las proteínas para que funcionen y pues cuáles son las mejores que hay en el mercado el día de hoy pues nos tocó termogénicos entonces vamos a pasar ya a los termos termogénicos tenemos una gama amplia pero en realidad yo de los que he probado los voy a recomendar en primer lugar existen los termos con pura cafeína y con eferidina entonces la eferidina es un violador mineral te mantiene activo uff entonces mi psicóloga se llama eferidina estás maquinando estás al pedo eso estimula el sistema nervioso central ok es peligroso si es peligroso pero no yo les recomendaría que si están empezando consumieran uno un termogénico que se llama lipo 6 ok el lipo 6 los va a tener como maquinitas pero hay bueno los termogénicos así como te dan la subida así te dan la bajada exacto es importante que después de la ejercicio no se escuante lo único que osea cuando usted consume un termogénico no le debe de pasar estas cosas es temblar taquicardia y este dolores de cabeza super cabros si a usted no le pasan esas tres cosas continúe usando ese termogénico si usted piensa o ve que le esta pasando alguna de estas es recomendable suspenderlo y pues de plano no ocupar los termogénicos hay otro tipo de métodos de hacer quema de grasa que pueden venir dentro de una dieta ok pero para eso si pues tendrá que acudir usted con un microbiólogo específicamente para que le den una dieta para quemar grasa exacto hay otra sustancia que ayudamos a quemar grasa la L-carnitina nosotros la sintetizamos normalmente en nuestro cuerpo biológicamente en pequeñas cantidades es por eso que a veces el metabolismo es lento o rápido exacto la L-carnitina no produce ninguno de estas al menos que usted sea alérgico exacto creo porque la produce eso exacto aunque debe de haber casos no es lo que nunca pero bueno la L-carnitina viene en presentación de pastilla o líquida yo les recomiendo pastilla porque la líquida sabe a mierda y sabe como a jarabe de tos de fresa horrible una pregunta que sabe la mierda si si es un bagogado no bueno olvídense sabe malo o sea la verdad no está y aparte le da dos gruras a uno ok y más porque se los recomiendo mucho van a en ayunas levántese ya sea el termogénico o la L-carnitina siempre tiene que ser en ayunas porque pues como decía un principio lo que vamos a hacer es ayudarle al cuerpo a quemar la grasa que ya tenemos para que esa grasa se ocupe como energía y eh uno baje más rápido de peso no al llevar una dieta también lo que vamos a hacer es que pues bueno con este cardio bueno con este termogénico que estamos tomando y llevando una dieta vamos a obligar al organismo a no a no quedarse con energía de más o con grasas no el cuerpo siempre va a ocupar la energía la va a almacenar y la va a almacenar en forma de grasas ok entonces para evitar que el cuerpo se quede con esas grasas lo que nosotros tenemos que hacer es consumirlas más seguido es decir aumentar nuestras comidas de 3 a 5 para efectivamente consumirlas más seguido tener al organismo en más movimiento y con el termogénico vamos a ayudarlo a quemar las grasas que ya tiene para poder reducir tallas sobre todo tallas no tanto peso eso estaba de hecho bueno hay tres tipos de grasas o sea lo que comúnmente en el árbol se produce grasa buena y grasa mala la grasa buena es la insaturada exacto como lo es el número 3 el número 6 el número 9 todo eso eso se da mucho en pescado lo pueden comprar de hecho esas son grasas muy buenas que podemos consumir y las grasas insaturadas no podemos consumir no las insaturadas las saturadas no ah cierto las saturadas si se deben de consumir las saturadas todas en menos cantidad porque esas son más difíciles para nuestro cuerpo de 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 procesar es decir que si a ustedes les gustan las quesadillas de esas que van hundidas en aceite pues no es muy recomendable consumirlas porque ese tipo de aceite ese tipo de grasas es mucho más difícil para el organismo de hacerse de imagínense que estas grasas funden 40 gramos nuestro cuerpo tiene 34 y en el mejor de los casos en el ejercicio alcanza los 35 y cuando las va a quemar no se puede por eso se cristaliza y se convierten en hermosas lonjas hermosísimas lonjas porque bueno a que calibre trae las llantas señor? no 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 pero si van a otro termogénico para ella la banda más avanzada están tres Black Spider Black Mamba y la psicótica cuidado con la psicótica es bueno como usted dice su nombre la psicótica lo va a tener le va a dar una madriza mental ya la probé quedo idiota no osea es que nos disculpamos por eso uno esta haciendo ejercicio y yo corrí 50 minutos y no se me bajó fui a hacer gimnasio y no se me bajó estoy hablando de que me tomé a las no se me bajó exacto estoy hablando de que me la tomé a las 7 de la mañana y se me bajó hasta las 6 de la tarde y eso es muy importante no se vayan a tomar un termogénico de las 6 de la tarde para la noche no los va a dejar dormir exacto si usted no quiere dormir y tiene un trabajo en donde lo valga pues bueno tomaselo cuando se tome un termogénico no vaya a tomar café no vaya a tomar alcohol a menos que se haya bajado no vaya a tomar cualquier otro estimulante como Red Bull Monster todo eso nada cero porque se mueve a taquicardias y es peligroso muy peligroso entonces para principiantes les voy a comiendo mucho Jet Fuel Lipo 6 y Lipo 3 y ya para avanzados para avanzados Black Mamba Black Spider y Psychotic Black Mamba Aguas porque Black Mamba para los hombres causa la próstata vas a ir al proctólogo y te va a hacer un tacto horrible que por cierto nos habló su psicólogo que si le regresa el reloj que bueno como su proctólogo perdón es que es el mismo wey la Black Mamba causa prostatitis esto ya lo he leído en varios varios reportajes varias estudios no 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 estos son reseñas de la de la marca ok inclusive dentro del gimnasio uno conoce gente que dice no es que esta madre esta no es pues bueno esto ha sido todo por nuestra semana fitness supongo porque estamos estrenando zona fitness y pues sin más por el momento yo soy DJ Pingüino Mix y nos vemos en la que viene ya bájate de ahí botarga a